¡Gomi no puede comunicarse! ¡Se fue la luz! Shoko, ¿estás bien, hija? Tranquila, no te asustes. Ven. Ven con mamá. Estuvo fuerte, ¿verdad? Espera. Iré con Shosuke a revisar los posibles. Tú quédate aquí, ¿sí? ¿Podrías quedarte... un poco más... conmigo? Sí, claro. Cada día hace más frío, ¿no? Sí. Tápate bien, no te me vayas a enfermar. Sí. Oye, dicen que harán el estado de alerta, así que nos vemos después, ¿quieres? Sí. Uy, ¿cuántos los son sacan? ¿Ese? Los son sacaron. ¿Y entonces? ¿Eh? 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 Le pide que lo compre. El otro huye, pero al final sí le ayuda a comprar. Muchísimas gracias por su compra. ¿Se lo envuelvo para regalo? ¿Ah? Le entró el nervio. Sí, por favor. Claro, con mucho gusto. Shosuke puede hablar, pero solo cuando se le da a su regalada gana. ¿Quién es, bebé? ¡Soy yo! ¿Qué? ¿En qué momento se unió, señora? ¡Qué barbaridad! Ahora me toca dar una orden, ¿no? Sí. Que el número cuatro bese al nueve. ¡La señora Goshi sube el toro del juego! Oiga, pero es que... Ok. Casa de la abuela. ¡Mamita suegra! ¡Buenos días! Gracias por honrarnos con su presencia. De todo corazón. Esperamos poder contar con su bendición el próximo año. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Luca! ¡Luca, cuñadita! No te había visto desde antes de cumplir mis 17 primaveras. ¡Bájale! Mi papi me lo compró. ¿Te gusta? Qué lindo. Se te ve muy bien. Y el mío me sigue quedando mis 17. ¿Suegrita? Día de excursión. ¿Sí traes tu muda de ropa? ¿Llevas calcetines? ¿Ropa interior limpia? ¿Sujetador y tampones? Bueno. ¡Entonces diviértete mucho! ¡Choco! ¿No tenías que irte ya, hija? ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Por qué te haces bolita? ¿Tienes frío? ¿Qué tienes? ¿Pasó algo en la escuela? Ah, con que sí, ¿eh? ¡Deja de enrollarte como tamal y sal de la cama, niña floja! ¡Ay, mi amor! ¿Por qué te resistes tanto? Si no vas a la escuela, tu premio de asistencia perfecta se irá al caño. No que no. Ahora no vayas a correr. ¿Sí? ¿Eso era su hermano? Disculpe. Se encuentra Shuko conmigo y un amigo de la escuela. Hito... Hito Hito Tadano. ¿Me colgó? Hola, Hito Hito. ¿Me buscabas? Perdón, señora. Dije Shuko, pero quise decir Shuko. Uy, no. Acabas de salir. Le envié por un mandado. ¿Por qué no? Mejor entras y la esperas. Perdón. No era pregunta. Entras y la esperas. Ok. ¡Ya regresaste, Shuko! ¡El papá! Un placer, señor. Se sentó. Ya matenme. Está bebiendo su té. Vine porque su hija me regaló unos chocolates de amistad por el día de San Valentín. Pues, quise corresponder el bello gesto. Señor, señor. Está en pánico.